Mister, recuerden que la ropa que estoy mostrándoles en este video es de Shane En los links de la descripción vas a poder encontrar todas estas prendas y muchas más Que sé que te van a encantar pues tienen cosas increíbles Tienen envíos a todo el mundo y con el código PAWLET21 vas a obtener el 15% de descuento en tu próxima compra Gracias a ellos por patrocinarnos y apoyar nuestro canal Hola a todos y bienvenidísimos a un nuevo video El día de hoy con un nuevo caso misterioso bastante interesante Creo que es de mis favoritos pues porque vamos a hablar de algo que a mí me gusta mucho Que en general es Disney Para los que me conocen saben que amo Disney, bueno todo lo que rodea esto Pero también está bueno conocer a la persona detrás de este enorme enorme proyecto que hoy es Disney Pero antes de comenzar no olviden seguirme en todas mis redes sociales Saban que tengo mil millones de redes y lo más importante Suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video No olviden también seguirme en Twitch donde nos vemos casi a diario Jugamos, hablamos, nos divertimos entre muchas otras cosas más Pero bueno ahora sí, sin más que decir, comencemos Walter Elias Disney nace el 5 de diciembre de 1901 Su madre vio a luz en el barrio Hermosa de Chicago Y él era el cuarto hijo de Elias Disney y Flora Disney O bueno, antes de casarse Flora Cole Su papá nació en la provincia de Canadá Proveniente de padres irlandeses Y su mamá era una estadounidense con ascendencia alemana e inglesa Los otros hermanos de Walt Disney eran Herbert, Raymond y Roy También tuvieron una hija después de Walt llamada Ruth A los 4 años de edad de Disney ellos se mudan a Missouri Y fue allí donde Disney comenzó a desarrollar un fuerte interés por el dibujo Realmente antes de comenzar a hablar un montón de Disney Les hago el aviso de que no vamos a entrar en muchos detalles sobre su vida Si no nos quedaríamos acá en un video de 3 horas Porque son muchísimos Pero pues les voy a contar lo más importante Él le interesó el dibujo porque para esta época le pidieron el favor de pintar un caballo Y desde ese entonces comenzó a interesarse mucho en este tema También él comenzó a leer un periódico llamado A Peel to Reason Y le encantaba la sección de caricaturas porque especialmente lo que hacía era copiar esas caricaturas en otros dibujos Para 1909 él comienza junto a su hermana menor Ruth la escuela Y para 1911 se mudan a Kansas City en el mismo estado de Missouri Ya después él fue al Brenton Grammar School donde empezó a amar mucho más de todo el tema de las artes Porque se comenzó a juntar con un chico llamado Walter Pfeiffer Él venía de una familia que eran muchos artistas y les encantaba todo el tema de las películas Del teatro, entre muchas otras cosas más Durante un tiempo también él junto a su hermano se inscribieron a un periódico Para trabajar como los que entregaban los periódicos en la mañana Y desde las 4 y media de la mañana estaba trabajando en esto Esto a veces le afectaba un poco las notas porque llegaba muy cansado o se dormía en clase Sin embargo él siguió haciendo esto por 6 años más Tomó también algunos cursos de arte y de dibujo y de caricaturas en escuelas de arte Y cuando estudió ya en el high school que era McKinley High School Se convirtió en el caricaturista del periódico del colegio Al tiempo él se intentó enlistar para el ejército pero en ese momento le negaron la solicitud pues era demasiado joven Y para 1918 él decidió falsificar como su fecha de nacimiento en algunos documentos Y finalmente lo aceptaron en la Cruz Roja Es así como se volvió conductor de una ambulancia para esta ayudando también en temas de la guerra Incluso fue enviado a Francia durante esta época y se dice que pintó caricaturas en el lado En uno de los lados de la ambulancia como mostrando también que le encantaba esto Para 1919 él ya regresa como la vida normal y es contratado como aprendiz en Pismenroven Commercial Art Studio Donde dibuja algunas ilustraciones y caricaturas para publicidades, para programas, catálogos, entre muchas cosas más Cuando ya tenía 21 años para 1923 él decide mudarse a Hollywood porque esta vez ya quiere como centrarse un poco más en ese sueño que tiene Para ese momento se dice que Nueva York era como la capital de todo esto pero ellos decidieron irse a Los Ángeles porque allá estaba su hermano Roy Que para ese momento estaba sufriendo de tuberculosis y pues no se podía mover mucho así que decidieron quedarse en esta zona En esta época él comenzó a idearse el tema de Alicia en el País de las Maravillas pero no lograba vender la idea a ninguna productora Y es así como forma con su hermano Roy el estudio Disney Brothers Studio Al tiempo contrataron a algunas personas porque les aceptaron un proyecto relacionado con Alicia en el País de las Maravillas Y él trajo a otras personas a trabajar con ellos, entre ellos un hombre llamado Up Ewerks en 1924 Guárdense el nombre de él porque él es importante, ahorita les voy a hablar un poco más de él En 1926 oficializa en el primer estudio físico de la Walt Disney Company que eventualmente se convertiría en eso En el Hiperin Avenue en Los Ángeles Ellos alcanzaron a hacer una pequeña serie de Alicia sin embargo Disney se desmotivó muchísimo como que ya no le gustaba tanto la idea que era la original que él tenía Y fue ahí donde él empieza a explorar otras cosas diferentes para ese momento El con Ewerks, que les dije que se acordaran del nombre de él Ewerks o Iwerks, no sé bien cómo les dicen Crean a Oswald de la Cure Rabbit Para los que no sabían, este fue el primer personaje realmente de Disney No fue Mickey Mouse, no señores, fue Oswald el Conejo Seguramente lo han visto en algún momento, probablemente nunca lo habían visto antes Pero este fue el primer personaje que ellos crearon y si ustedes lo miran tiene muchas similitudes a lo que sería después Mickey Mouse Sin embargo tuvieron unos temas en donde les robaron algunas ideas, otras empresas Bueno, ustedes saben el típico tema y las inocentadas por las que pasan muchos creadores al inicio Les terminaron robando la idea así que tuvieron que regenerar este personaje Pero ahí es donde hay una idea equivocada de que Disney creó a Mickey Mouse y así no fue Realmente Ewerks fue el que creó a Mickey Mouse Para que sepan Él fue el que lo dibujó desde primer momento y fue idea completamente de él A pesar de que Disney como que lo asesoró en cosas Ewerks fue el que lo dibujó y lo creó realmente Esto dicen que se inspiraron en un ratón que ellos tenían de mascota en el estudio Pues supuestamente es como un ratón que de pronto se paseaba por el estudio Y de ahí se inspiraron para la idea de Mickey Ellos le iban a poner en realidad Mortimer Mouse Pero comenzaron a pensar en más ideas y pensaron que era un nombre un poco extraño Y así fue como eventualmente terminó surgiendo Mickey Pero algo muy interesante que probablemente no sabían es que sí no creó Disney a Mickey Pero él sí prestó su voz a Mickey hasta 1947 Para que sepan eso Es así donde en algunas palabras de otros animadores de ese momento Dicen Ewerks le dio la forma a Mickey Pero Disney le dio el alma Es así como aparece por primera vez en una proyección de una película Un mini corto llamado Plane Crazy Seguro lo han visto, por acá les estoy muestrando imágenes Que salió en 1928 Sin embargo no se popularizó tanto Hasta Steamboat Willie Que incluso es un corto que todavía podemos ver en Disney Incluso en algunas introducciones a películas Y es así Perdón si ustedes escuchan como un sonido afuera Es que no, tengo que grabar ya y les dio por tocar Es así como Disney termina firmando un contrato con una empresa llamada Pat Powers Pat Powers era un sistema de grabación renovado para el tema de los sonidos en las animaciones Y ellos se convierten en uno de los primeros en utilizar esto También allí contrataron a varias personas del mundo de la música Para poder desarrollar estos temas un poco mejor Incluso contrataron a un hombre llamado Carl Starling Que él fue el encargado de musicalizar series como Silly Symphony o The Skeleton Dance Que también seguramente todos lo hemos visto en memes, en gifs, en cosas así Sin embargo él comenzó a tener bastantes problemas con algunas compañías Que habían firmado contratos con otros animadores que se les estaban yendo Que exigían otras cosas diferente Y para este momento se dice que Walt sufrió de una crisis nerviosa durante un tiempo Y tuvo que tomarse unas prolongadas vacaciones con su esposa Que ya ahorita más adelante les va a hablar un poco de ella Para ese momento también él firma después de esta crisis un contrato con Columbian Pictures Para adherirse a una nueva tecnología y temas de color en las series De allí comienzan a producir ya cosas que se van reconociendo un poco más En 1933 el cortometraje de los tres cerditos Y esto le dio un premio Oscar por si no sabían a temas de cortos En mejores cortos animados Y es allí ya donde Disney comienza a adquirir una fuerza muy grande Adquieren nuevos animadores bastante buenos para este momento alrededor de 1934 Y comienzan a desarrollar la famosa película de Blanca Nieves y los siete enanos Que es la primera película o largometraje oficial de Disney Esto para este momento costó más o menos 1,5 millones de dólares para producir Que eso era demasiado dinero Incluso muchas empresas al escuchar de esta película que estaban desarrollando Dijeron que lo mejor era que Disney se rindiera Que se declararan en bancarrota porque no iba a funcionar Sin embargo ellos fueron por más, contrataron a más personas Aparte de eso hicieron las técnicas que hace Disney todo el tiempo Que es ver los animales, ver los movimientos Y aplicar todo eso para las animaciones Esta película termina lanzándose en 1937 Y sorpresivamente a pesar de que nadie creyó en ella Se volvió en una de las más exitosas de ese momento Recolectando 6,5 millones de dólares O sea 6 veces más lo que habían invertido También ganó premios a la academia Y a partir de aquí inician los llamados años dorados de la animación Comienzan a sacar nuevas películas como Pinocho y Fantasía Películas que les fue súper mal en taquilla Fue algo bastante delicado porque nadie, casi nadie las vio No tuvo muy buena crítica Y antes de entrar a la Segunda Guerra Mundial También se estrena Dumbo en 1941 Aquí empiezan algunas polémicas Porque se empieza a decir que Disney está metiendo mensajes subliminales Sobre temas de guerra e enlistamiento en algunas de sus animaciones Especialmente en temas de Pato Donald Pero ya ahorita más adelante les voy a hablar un poco más de eso De allí sale también en 1942 la película de Bambi Que tampoco fue muy buena Perdió 200 mil dólares en taquillas Y para ese momento después de los fracasos de Pinocho Bambi y Fantasía tenían una deuda de 4 millones de dólares con el Banco de América A pesar de todo esto El banco les dio como el chance Porque de alguna forma u otra creían en ellos Decían que tenían que darle tiempo Para mejorar los productos Y que ellos pensaban que eventualmente podrían alcanzar Como todo eso que decidieron Y fue así como en 1950 Se produjo la película Cenicienta Amigos, Cenicienta, Cenicienta Ya se imaginarán Un costo de producción de 2,2 millones de dólares Recaudando finalmente 8 millones de dólares Cosa que los ayudó a levantarse nuevamente Y ahí solo vienen éxitos tras éxitos Como Alicia en el País de las Maravillas Que por fin la pudo producir bien en 1951 Peter Pan en 1953 Y ahí también comienza o surge La nueva idea de Walt Disney De crear parques de atracciones Él se había inspirado un poco en el parque de Griffith Park Que este es un parque de Los Ángeles Donde él iba mucho con sus hijas Entre otras cosas Y dijo que él quería tener también una zona así Un lugar donde la gente pudiera descansar Que fuera muy limpio, que fuera muy bonito Y es así donde comienza a buscar diferentes lugares Para poder comprar como parcelas y construir esto Llega así a Anaheim en California Donde encuentra una gran parcela Que puede adquirir para comenzar a construir este sueño Es así como surge Disneyland Un parque que tiene diferentes terrenos Para ese momento Entre esos Main Street Que es como una calle inspirada en Marceline Areas temáticas de ese momento también Como Adventureland Four Tierland Fantasyland Y Tomorrowland También le pusieron unas vías de tren Como un Railroad Para que las personas pudieran recorrer Por todo el exterior El parque Para este momento El New York Times hizo un artículo Donde decía que Disney había logrado combinar Cosas muy interesantes dentro de este tema Como lo eran La fantasía y los sueños futuristas Solo del mañana Ya igual ahorita les voy a extender también un poco Sobre ese tema del futurismo Esto comenzó a funcionar bastante bien Y para el primer día Recibía alrededor de 20.000 visitantes Completando en el primer año Un total más o menos de 3,6 millones de visitantes De ahí siguen haciendo obviamente más éxitos Al tiempo que sacan pelis Como La Dama y el Vagabundo La Bella Durmiente Siento un Dalmatasi La Espada en la Piedra Todo esto hasta 1963 Debo decir que todas esas son de mis pelis favoritas Yo soy más de Walt Disney Animation Pero bueno Y acá pues entro a hablarles Digamos que ya les he hablado un montón Como de la carrera de Disney Pero quiero como actualizarles Respecto a la vida personal de él Él conoció en 1925 Todo esto fue 40 años antes de que todo esto pasara A Lillian Bounce Lillian era una artista de tinta en ese momento Y ellos pues se enamoraron bastante Y fue cuando se casaron en Idaho Tiempo después Según dicen ellos tuvieron un matrimonio bastante feliz Según algunas biografías Y según cosas que ella también decía Ellos pasaron como un muy buen matrimonio Se amaban muchísimo Sin embargo habían personas que decían Que realmente ellos sí peleaban bastante Porque Lillian muchas veces no estaba de acuerdo Con muchas ideas de él O bueno Como que le peleaban mucho Por algunas cosas de la producción Ellos en 1933 Tienen a su primera hija Diane Y en 1936 a Sharon Sin embargo Sharon es una hija adoptiva Ellos no la tuvieron Para los que no saben Que una de las hijas de Disney Fue adoptada Sin embargo ellos nunca lo ocultaron Valga decirlo Ellos nunca dijeron No nuestra hija no es adoptada Al contrario Ellos siempre lo mantuvieron a la luz Pero tampoco dejaron que la prensa O las personas invadieran su privacidad Y las conocieran del todo En cuanto a otras decisiones también personales En la vida de Disney Se dice que él se convirtió también en una persona Con mucho pensamiento político Y criterio político Él desde un inicio Era parte del partido demócrata de Estados Unidos Pero para 1940 dicen que cambió su lealtad Al partido republicano Se convirtió también en donante De muchos partidos políticos Y muchas candidaturas a la presidencia Entre esos Thomas Dewey De 1944 E incluso fue fundador De un gremio Llamado Motion Picture Alliance For the Preservation of American Ideals Y era como una gremiación Bueno con todo esto Del cine y todo esto Donde creían mucho en el estilo de vida 100% estadounidense Y que eran muy fieles a estas creencias Para rebelarse contra el creciente Comunismo y fascismo de ese momento Y bueno estuvo también metido en muchas cosas políticas Que ya también les voy a extender un poco más esa información Para que lo entiendan mejor Antes de extenderles eso Pues ya les voy a hablar de lo último de la vida de Disney Antes de entrar en todo este otro tema interesante Que es por lo que estamos acá Que dirán Pero este video no tiene nada de misterioso Pues sí tiene muchas cosas interesantes Y es que básicamente Walt Disney siempre fue un fumador Bastante entregado al cigarrillo Por así decirlo Incluso hay muchas fotos en Disneyland Donde ustedes le ven como los dedos así Como unidos Y no tiene nada Es raro Pero lo que pasaba es que Él estaba todo el tiempo con el cigarrillo Y tenían que photoshopear esas imágenes Para que los niños no lo vieran fumando Él amaba fumar Mejor dicho Toda su vida fue Un fumador empedernido Y él no usaba filtro Sino muchas veces lo hacía desde la pipa O sea una nicotina mucho más directa En los pulmones Y para principios de 1966 Él es diagnosticado con cáncer de pulmón Fue tratado para este momento Con una terapia llamada La terapia de cobalto Pero después tuvo que ser sometido A algunas cirugías Para extirpar o extraer Este tumor cancerígeno Sin embargo Después de esta operación Él se sintió mal A eso del 30 de noviembre De 1966 Fue trasladado en ambulancia Al hospital Y mantenido un tiempo con vida En este lugar Sin embargo El 15 de diciembre del mismo año Él fallece por un colapso circulatorio Provocado obviamente Por el mismo cáncer que tenía Así fallece a sus 65 años Walter Disney Y sus restos son cremados Y dos días después Enterradas las cenizas En el Forest Lawn Memorial Park De Glendale En California Sin embargo Aquí no se detuvo Obviamente el legado de Disney Como ustedes ya saben Continuaron sus hermanos Sus hijos Entre otras cosas Haciendo como el renacimiento de Disney Y tras este dolor Con el estreno de la película De La Sirenita En 1989 Y de ahí siguieron Construyendo muchísimas cosas Entre esos La ciudad de Epcot Que ya ahorita También les voy a hablar Un poco sobre esto Y recibiendo obviamente Muchísimos premios Hasta la fecha Que todavía sigue ocurriendo De muchas películas Incluso reconocimientos Por películas Que en su momento No les fue bien Como Pinocho Bambi Bueno todas estas También en 1960 Esto fue antes de que Él falleciera Alcanzó a tener Su propia estrella En el paseo de la fama En Hollywood Y para 1978 Mickey Mouse También recibió Su propia estrella Disney ha recibido Un montón de honores También a nivel De realeza De las diferentes Órdenes que existen De las coronas De congresos De sociedades nacionales Mejor dicho Un montón de cosas Que también lo que les digo Si me quedo acá Nombrando cada uno Pues nos demoramos Mil años Pero todo esto Bueno es en parte La vida de Walt Disney Que quería que ustedes Conocieran un poco Más a profundidad Pero acá entraremos En por qué Hay muchos misterios Tras Walt Disney Y en general Su vida y su muerte Entraremos a hablar De teorías Que rondan Sobre todo el tema Disney Y espero No arruinarles La infancia A algunos Bueno La primera gran teoría Que se habla Sobre el tema De Walt Disney Es que él está Criogenizado Es decir Que está muerto Pero congelado Muchas personas Durante un buen tiempo Pensaron Que la criogenización Sería la solución A muchas cosas Esto comenzó a desarrollarse Incluso fue una sociedad Seria Que se formó Con estudios De criogenización Y la idea es que Personas que fallecían Se congelaran Como que se mantuvieran En ese estado Para eventualmente Cuando se desarrollaran Curas a enfermedades O las cosas Que ellos estuvieran Padeciendo Se descongelaran Y volvieran a la vida De alguna forma Esto lo habíamos visto En muchas películas Incluso en los Simpsons Hay un capítulo Donde criogenizan Al señor Berens En el capítulo El futuro Bueno Un montón de cosas Y lo cierto Es que Walt Disney Ha sido de los personajes Que más se ha hablado De una posible Criogenización Muchas personas Hablaron de esto Porque decían Que habían actitudes Muy particulares Que tuvo la familia Apenas él falleció Dicen que De las primeras cosas Fue que cuando Walt Disney Y su familia Se enteraron De que él tenía cáncer No dejaron Que los medios Se enteraran De esta noticia Eso porque Entonces muchas personas Decían que era Para ingeniarse el plan Y poderlo congelar Incluso se dice Que el 5 de diciembre Que fueron pocos días Antes de que él falleciera Recibieron a los medios Dentro del hospital Y Disney estaba Con una sonrisa Dibujando Autografiando Fotografiándose Con la gente Para que lo vieran Completamente bien Esto también puede ser Porque la gente Estaba protegiendo El imperio de Disney Y no querían que supieran Que algo mal estaba pasando Y pues eventualmente Lo que trajo esta decisión Fue que cuando él falleciera Nadie podía creer la noticia Porque decían Como así Hace unos días Él estaba perfecto Otra de las actitudes Que hablaron los medios Fue probablemente Que cuando él murió Fueron súper privados Con esto Solo muy pocas personas Fueron a su funeral Y estuvieron con él Todo el tiempo Y la gente decía Que era pues para ocultar El hecho de que No tenían su cuerpo real ahí También muchos decían Que algo muy extraño Es que no dejaban Que las personas Mandaran flores al cementerio Y ni las pusieran por ahí Sino que donaran su plata Al Instituto de Artes de California Pero muchos pensaban Que estas donaciones No iban realmente Para ese instituto Sino para pagar El tratamiento de criogenización Que decían muchas personas Que eran costos muy altos Algo que no ayudó nada En esta teoría Fue que para este momento Lo que les dije Había una sociedad Criogénica en California Especializada en este tema Concretamente Y había un hombre Llamado Bob Nelson Para este momento Este hombre aseguró Al periódico De Los Angeles Times Que Disney quería Que lo congelaran Sin embargo Él dijo que no alcanzó A firmar el papel Que hablaba de la criogenización Y por esta razón No pudo hacerse el experimento Pero que pocos días Después de que él murió Se logró criogenizar A la primera persona Sin embargo Dicen que esto fue No sé De pronto publicidad O alguna forma De hablar del tema Pero su familia Se ha dedicado Empedernidamente Durante años y años A desmentir por completo Estas versiones Pues la gente dice Como sus hermanos Sus hijos Todos dicen Como esto es completamente falso No saben de dónde sacaron Las ideas Pero incluso hay personas Que rumoran hasta cosas Como que Frozen La película de Disney Fue hecha Para que no se hablara Más de este tema Incluso Si ustedes traducen La palabra de Frozen Significa en español Congelado Y dicen Que Disney creó Estratégicamente esta película Para que cuando uno Buscara en Google Frozen O Walt Disney Frozen O congelado Apareciera la película Y no la teoría Conspirativa Igual yo digo Que no tiene mucho sentido Porque igual uno puede buscar Walt Disney Criogenizado Y es completamente diferente Algo que igual Causa dudas Sobre este tema Es que los productores De la película Nunca han querido Pronunciarse sobre esto A pesar de que mucha gente Ha hablado De este tema Y pues muchas personas Siguen pensando Que esta película Se creó Con el objetivo De que las personas Olviden El hecho de que Él está Realmente congelado En algún parque Disney Incluso dicen que está Debajo De la atracción De Piratas del Caribe No sé por qué dicen Exactamente esa atracción Pero bueno Yo desde mi lado No creo que esto sea muy real Pero aquí entramos a hablar De la segunda parte De oscuridades Y cosas extrañas De este video Que son Los túneles Y las partes secretas De Disney O los parques de Disney Hay muchas leyendas Que bueno Esto es una realidad Y es que los parques De Disney Están repletos De túneles Por debajo Esto obviamente Se piensa Lógicamente Por algunas razones Que ya les voy a decir Pero ha crecido Una gran teoría Sobre los túneles Secretos de Disney Durante mucho tiempo Se pensó Que realmente Estos son lugares Donde se llevan A niños Del parque Los meten por allí Y hacen pues El famoso tráfico De niños A través de estos túneles Incluso para esa época Hubo pues todo este tema Del escándalo de Pizzagate Entre otras cosas Y dicen que Disney Estaba involucrado Con esta ayuda A través de los parques Sin embargo Esto como que Se piensa muchas veces Porque creo que No han habido Muchos rumores O historias O noticias Que digan que Niños se perdieron En parques de Disney No es tan normal Y pues se ha comprobado Y han salido Muchísimas fotos Y mucha información Que dicen que realmente Estos túneles Son un tema elemental Que incluso Creo Disney mismo Porque él Pensaba que era Muy importante Guardar la magia En el parque Esto porque obviamente Nadie quiere Que encontrarse a Mickey Sin máscara O Mickey Comiendo O Mickey Fumando No se sabe Por ahí en el parque Y prefieren todo Mantenerlo subterráneo Además También para facilitar La llegada De los empleados En diferentes lugares Y que tengan Su propia zona De descanso Porque esos sí Son súper fieles En Disney Y en Disney Los personajes Son 100% reales Ellos no pueden Actuar como si no lo fueran Eso es una locura La verdad Ya después De hablar De todo este tema De los túneles De la criogenización Entramos a hablar Un poco del tema De la personalidad De Walt Disney Donde hay también Muchísimas teorías Y pues ustedes Me dirán Qué piensan Y yo les diré Más o menos Mi punto de vista Hay muchas opiniones Encontradas Sobre quién era Realmente Walt Disney Como persona Hay personas que dicen Que era un hombre Muy complicado Incluso machista Xenofóbico Racista Antisemita Entre muchas otras Cosas más Personas cercanas a él Incluso su propio Biógrafo Llamado Richard Skinnell Lo declara Como una persona Supremamente tímida E inseguro Detrás de su imagen De persona pública Pero cuando él Era una persona pública Se transformaba Completamente Dicen que Disney Siempre pensaba Que él podría hacer En su vida pública Lo que Disney En su intimidad No podía hacer Si Disney En su intimidad No fumaba El Disney público Sí lo haría Si Disney En su intimidad No hablaba casi El Disney público Sí lo haría Si el Disney En su intimidad No creaba tanto El Disney público Sí lo hacía Y pensaba un montón En esta dualidad De ser tan tímido Hay personas que dicen Que no animaba mucho A su equipo de trabajo Que era muy exigente Con ellos Justamente porque Él quería la perfección Mientras que hay otros Que decían Que siempre los trató De una forma espectacular Hay algunas personas Que lo llamaban Un artista Un patriota O divulgador de cultura Mientras que hay otros Desde otro lado Que lo llamaban Un imperialista Magnate Intolerante Y que lo único que hacía Era degenerar la cultura Pero acá entra el tema De si él era antisemita o no Si apoyaba a los nazis o no Porque hubo muchos escándalos Alrededor de este tema Cosas que empezaron a surgir Como por ejemplo Desde cortometrajes Como los tres cerditos Donde se presentaba Al lobo feroz Como un judío Dicen incluso Que en algún momento Él recibió una carta De una mujer Llamada Riefenstahl O bueno No sé bien Esto es alemán Así que no sé Lo siento pronunciarlo Pero era una mujer Que había venido A promocionar Una película llamada Olimpia En 1938 Y fue a Estados Unidos Y Walt Disney Le abrió las puertas De su estudio Para que lo conociera Y conociera un poco Del proceso de animación En Disney Sin embargo Lo que él no sabía Es que esta mujer Era una de las principales Propagandistas De los nazis Muchas personas aseguran Que Disney No sabía Que ella era una persona Que trabajaba para los nazis En ese momento Y que no pensó en eso Sino que creyó Que era una animadora Y ya Y lo que les digo Habían también Un montón de mensajes Especialmente en caricaturas Como el pato donal Algunas hablando Literalmente de los nazis Como les estoy mostrando acá U otras Antinazis Entonces como que Había como un mix De cosas ahí Pero su familia aseguró Por completo Que él no tenía que ver Con ideologías nazis No pensaba en eso En ningún momento Ni antisemita Ni nada Incluso Personas que trabajaron Con él Dijeron que jamás Había hecho burlas O cosas relacionadas Con este tema Decían Incluso que él había donado En muchas ocasiones A fundaciones Y temas relacionados Con personas judías O que habían sido Afectadas por la guerra Y de aquí Entramos a hablar Del tema Bastante interesante Que les dije Al inicio Que íbamos a tocar Que es Epcot Como saben Epcot Actualmente es uno De los cinco O seis parques De Walt Disney Resort En Orlando Pero actualmente Se presenta como una ciudad Donde es temático O sea Tú vas caminando Y está Francia Luego está México Luego está Marruecos Luego está India No sé Es como diferentes ciudades O países En un solo parque Este parque No es tanto de diversiones Ni nada Es más como para caminar Comer Y comprar mucho Pero Epcot Realmente no iba a hacer esto Epcot fue uno de los primeros proyectos Que idealizó Walt Disney Y en realidad La palabra de Epcot Traduce Comunidad Prototipo Experimental Del mañana Esto en español Obviamente Experimental Prototype City Of Tomorrow Realmente Él pensaba hacer Epcot Con el objetivo De convertirla En la ciudad Del mañana Y por eso hablábamos De Tomorrowland Entre otras cosas De Disney Y por eso se le criticaba Un poco más Porque era una idea De hacer una ciudad Con un tema Ideológico Muy similar A la Alemania Nazi De alguna forma Como a ese fascismo Que algunos Estaban intentando evitar Era una ciudad Donde no se permitía Un desarrollo De barrios O zonas marginales Sino que todos Se mantenían En la misma clase Habría un aeropuerto Un parque industrial Y la idea de él Era generar Una nueva idea O como un nuevo estilo De vida urbana Para los estadounidenses Es en este lugar Los sindicatos Iban a estar Completamente prohibidos La democracia No existiría Ni la seguridad social También no habría Terratenientes Ni control de votos Y la gente Solo alquilaría Las propiedades Y no las podría comprar También no podría Haber gente jubilada Sino todos tendrían Que estar Permanentemente Contratados Cosa bastante interesante Porque realmente Esta ideología Que él tenía O que quería meter En esta ciudad Era muy parecida A la que muchos Criticaban Aquí les muestro Algunas imágenes De cómo él se imaginaba Que esta ciudad Se vería construida Pero básicamente Sería como de forma Circular Y en el medio Estaría el eje central Como con un centro De convenciones Principal A partir de ahí Se desarrollarían Unos cuatro anillos Donde estarían Los negocios Las casas Apartamentos Y espacios verdes Tendría el monoriel Que les comenté En su primer momento Y sería una sociedad Como empresarial Medio supersónica Medio la idea Así como de esa serie Este es otro dato Bastante curioso Que les quería comentar Sobre este tema De Disney Porque muchos No saben realmente Lo que él estaba proyectando Esta ciudad No alcanzó A ser una realidad Pues porque él Obviamente falleció Otra gran teoría De Disney Habla del tema Del probablemente Racismo Y trato A sus empleados Él para esa época Dicen que no contrataba Ni una sola mujer Incluso hay esta carta Donde él especifica Que no hay mujer Que se contrate Para dibujar O este tipo De labores de animación Sino que ellas Deben hacer otro tipo De trabajos Y se dice Que también Las personas Que trabajaban con él Deberían comportarse De alguna forma O como él esperaba También había una idea De que él era Una persona racista Por algunas cosas O comentarios O detalles Que ponían las animaciones Como por ejemplo Una película Llamada Song of the South Que dicen Que es la película Prohibida de Disney Pues trataba temas De esclavitud Y racistas Bastante fuertes Se dice incluso Que en algunos momentos Él se refería A los enanos De Blancanieves Como una pila De negros O esclavos También dicen Que se ve Su elitismo Y muchas otras cosas En las diferencias De clases De muchas películas Pues como La Cenicienta El libro de la selva La Bella Durmiente Entre muchas otras cosas más Y constantemente Se ve ese juego De desigualdad Entre las razas Tras todo esto La única prueba Que sí hay Es que él Comenzó a contratar Mujeres A partir de 1938 Que fueron más de 10 años Después de que él Creó su empresa Otra gran teoría Sobre el tema De Walt Disney Es que él fue Un agente privado Secreto De el FBI Dicen que durante 26 años Él fue como una especie De agente secreto Como les digo Para el FBI Y que incluso fue reclutado Para trabajar directamente Con la oficina De Los Ángeles Dicen que él era encargado De informar al FBI Sobre actividades De actores Actrices Escritores Productores Directores Directores Técnicos Y activistas Del gremio De Hollywood Obviamente Todo esto Por estos ideales Comunistas Que no querían Que nadie Se revelara Contra el gobierno Americano Dicen que incluso Él tuvo muchas comunicaciones Incluso desde 1936 Con J. Edgar Hoover Que todos sabemos Que fue el director Del FBI Y era un hombre Terrible Y que solo hasta 1993 Se hicieron públicos Varios archivos Que tuvieron que Desclasificarse Del tema Del FBI Y se publicaron Más de 570 páginas Donde Disney Estaba involucrado Directamente Con esta organización Pero lo curioso De eso Es que la mayoría De los archivos Estaban baneados Todos tenían Un montón De tachones Y cosas Que no querían Que se leyeran Dicen que incluso A cambio De esta ayuda Que les dio Disney El FBI Le dio los permisos A Disney Para construir En Anaheim Disneyland Y bueno Acá entramos A hablar De las penúltimas Teorías Sobre el tema De Walt Disney Entre esas Que probablemente Él pertenecía A los mazones Hay una gran teoría Que ronda Sobre todo El tema Del número 33 Y Disney Y bueno Todo esto Y básicamente Habla de que Él perteneció A este grupo Incluso le dieron El rango 33 Dicen que solo Hay tres rangos Dentro de los mazones Pero que el 33 Representa de alguna Forma Como un estatus Diferente A los otros rangos Este dicen que es para personas Que han hecho cosas Por otras personas Que han cambiado La perspectiva De ciertas cosas Y bueno Que han creado cosas Muy grandes Entre esas Por eso Él estaba dentro De este rango Y algo que puede afirmar Esto bastante interesante Es sobre el club 33 Para los que no saben Existe algo llamado El club 33 En Disneyland Esto está En la zona Que parece Nueva Orleans Del parque Y es un club Exclusivo Ustedes ven la puerta Y hay como Un número 33 Yo voy a ir pronto A Disneyland Porque nunca he ido Y les voy a mostrar Esto en TikTok A ver si es real o no Básicamente El club 33 Fue una idea Creada por el mismo Walt Disney Después de ir A la feria De Nueva York En donde Él veía como La diferencia De los salones Exclusivos Para algunas personas Como eran La atención Como todo era muy bonito Y él quiso replicar Lo mismo en Disneyland Él mismo comenzó Este proyecto Junta con otras personas Y comenzó a crear Este salón Incluso llamaba Expertos en arte Para hacerlo Lo más bello posible Este club se dice Que necesita una membresía Entre 50 mil O 25 mil dólares No se sabe muy bien Pues por lo que es exclusivo Y una membresía anual De más o menos 10 mil a 15 mil dólares Lo que busca este club Es darle una atención VIP Entre otras cosas A grandes personalidades Ya sean políticos Del entretenimiento O simplemente Empresarios multimillonarios Que no quieran un contacto Todo el tiempo Con personas dentro De el parque Igual hay mucho secretismo En este club Dicen que no se sabe Realmente Qué pasa dentro De estas puertas Quiénes van Quiénes son parte de él Y también Obviamente hay Bastantes reglas Y cosas muy estrictas Lo único que ha salido A la luz Son personas Que las han sacado Del club O han sido expulsadas Que han comenzado Hablar un poco mal De este sitio Pero algunas cosas En defensa de Disney Que han dicho Los gerentes del club Han sido cosas como esta Al igual que otros clubes privados El club 33 Tiene reglas Y regulaciones Que abordan Entre otras cosas La conducta De los miembros Todos los miembros Deben cumplir Con las normas Y reglamentos Para que todos Puedan disfrutar De los beneficios Del club En este caso La terminación De la membresía Se debió A múltiples Violaciones De las reglas Del club 33 Yo me puse A leer algunas De las reglas Pero se me hace Que no eran tan delicadas Eran como simplemente Guardar silencio Cuando tocaba No emborracharse No irrespetar a otros Y parece que las personas Que denunciaron esto Habían incumplido Justamente Con estas reglas Se dice que actualmente Hay más o menos 800 a 1000 personas En lista de espera Para entrar dentro De este club Y que incluso La espera puede ser Hasta de 14 años Pues no pueden entrar Hasta que otros miembros Salgan de alguna forma También pasan por estrictos Sistemas de elección Por así decirlo Para poder estar allí No sé realmente De qué se trate No sé si yo pagaría Mucho por algo así O sea me tendría que Sobrar mucho dinero Pero pues Se me hace algo particular Tocaría esperar Y qué es lo que pasa adentro Se dice incluso Que personalidades Como las Kardashians Tienen acceso a él Es bien curioso Pues obviamente Que Walt Lo haya creado Que haya este rumor De los mazones Y el número 33 Pero pues No vamos a saber Mucho más De esto La verdad Y por último Un tema que quería tocar Bastante interesante Es el tema de Disney Los mensajes subliminales En películas O caricaturas De esto Yo ya he hablado En otros videos Si quieren Los pueden ver Como Disney Mensajes subliminales O pongan Disney Paulette Y ahí encuentran Como 3-4 videos Donde he hablado De este tema Pero básicamente Es la idea De que muchos Han sacado a la luz Mensajes probablemente Subliminales En películas de Disney Hay muchos ejemplos Como por ejemplo En Dumbo El tema de las drogas Y el alcohol Hablado abiertamente En otras películas Como Los rescatadores O The rescuers Que es de dos ratoncitos Que bueno Viven diferentes aventuras Y en dos frames De esa película Al inicio Salió una mujer Completamente desnuda En la parte de atrás Esto no se descubrió Hasta tiempo Después de que salió Esta película Porque para eso Salió en VHS Y eran otros tiempos Y muchas personas La vieron sin percatarse De esto Fue tiempo después Que Disney comenzó A recibir muchas devoluciones De estos VHS Y descubrieron Que parece que un animador Había metido estos frames Dentro de la película Esto igual quedó Para la posteridad Pero ellos hicieron La corrección De los frames Diciendo que Pues fue un empleado Con malas intenciones Realizando esta animación Sin embargo Pues muchas personas Siguen teniendo dudas Si fue un empleado Si fueron malas intenciones O simplemente lo hicieron Pensando realmente ¿Por qué? Dicen que hay muchas películas Especialmente las viejas Que tienen muchos mensajes O imágenes sugestivas Para los niños Otro ejemplo de esto Puede ser el Rey León Con la palabra de sex En el cielo De una de las escenas Pero Disney se defendió Diciendo que ahí decía SFX Efectos visuales Y era un guiño En honor a los realizadores De efectos especiales En la película Y así hay muchos otros Pero no se los voy a nombrar acá Porque están en mis otros videos Como de mensajes y teorías De Disney Pero se me hace bien interesante Nombrar todo esto Ya bajo mi opinión Aún no sabría Qué pensar sobre este tema Si pienso que probablemente Walt Disney Si tenía ciertas ideas De ideologías Como las nombramos acá Especialmente Porque eran otros tiempos Porque fue un hombre También que participó De la guerra Activamente Hizo un montón de cosas Relacionadas con política Así que no se me Hace extraño Que él pudiera pensar De esa forma También No sé Piensen ustedes En sus abuelos En sus bisabuelos Que eran personas Que sí piensan así O sea Si tienen esas cosas A veces medio racistas O si han hecho comentarios De cierto tipo Porque simplemente Vienen de otra época Completamente diferente Ojo No lo justifico Pero sí pienso Que probablemente Él tuvo muchas actitudes Así especialmente De pronto El tema de no contratar mujeres Que era algo Completamente normal En esta época Ustedes saben Que nosotras accedimos Al voto Muchos años después Así que puede ser algo Que tiene mucha relación Pero pues también No quita que fue un hombre Muy creativo Y visionario Y que se creó Lo que ahora es Disney Que igual Las ideologías de él Siento que no compiten O no Tienen por qué Quitarle validez A lo que Disney Es hoy Que siento que se ha construido Como una empresa Muy sólida Con muchas cosas Muy positivas De las mejores empresas Para trabajar Según cuentan Y tiene bien Pues cosas bastante Interesantes Pero también otras Muy oscuras Como en cualquiera Igual Si ustedes tienen Más cosas por decir No olviden comentar Pero ya saben Si por ahora Les gustó mucho este video No olviden dejarme Gostarles deditos arriba Díganme qué piensan Qué otras teorías No sabían O si simplemente No sabían Muchas cosas Que les conté acá No olviden también Seguirme en todas Mis redes sociales Saben que tengo Mil millones de redes Y lo más importante Suscribirse a este canal Y activar la campana De notificaciones Para que les avise Cuando subo video Y ya esto es todo Muchas gracias por verme No olviden seguir sus sueños Y nos vemos en el próximo Bye Subtitulado por Jnkoil